Llegó el momento de mojarse el potito. Partamos por el tercer lugar. Son mis grandes amigos de Venice Fries. Tremendo chiquillos, creo que es uno de los mejores completos que he probado en mi vida. Y ahora di el salto para probar la hamburguesa. Y la verdad es que me sorprendió con un sabor bien gringo. Creo que la tendencia va un poquito más allá de empezar a elegir buenas materias primas. Como por ejemplo ahí que usan carne de 100% Angus. Y pucha que se agradece con harta grasita bien rica. ¿Qué le faltó? Yo creo que le hubiera agregado una salsita. Y algo más jugoso. Estaba un poquito basado en la cocción los productos. Entonces con una salsita yo creo que se arreglaba. En el tercero pasamos al primer lugar. Al mejor sanguchito de todos los futers de las Condes. Es para... El callejero. La verdad es que me sorprendieron. Era una hamburguesa en un formato alargado. Bien condimentada. Más parecido por así decirlo como una fricandela. El pan chabata la verdad que está exquisito. Porque era justamente crocante como todas las chabatas. Pero también era bastante esponjoso. Y entonces aguantaba cualquier tipo de jugo que iba soltando la carne. Estaba perfecto. Y el quesito de cabra hacía la diferencia. Y a pesar de no estar 100% narrativo. Que me hubiera gustado verlo. Y a pesar de que es difícil hacerlo. Estaba bien rico. La mayonesa era muy rica. Porque era suavecita. Y tenía un olor. Te juro que era atómico. Entonces creo que la combinación de los sabores. Mira aquí estamos en la mitad de las bichangas de fútbol. La combinación de los sabores. Con toque gourmet. Creo que hace la diferencia. Así que ellos se quedan con el primer lugar. Y en segundo lugar los chiquillos de Holy Bread. Que ya llevan años haciendo bien la pega. Con un pancito con un toque semi dulce. Ni siquiera muy cargado. Un sándwich bien salseado. Quizás un poquito cargado al ajo. Ojo. Por si no les gusta mucho. En cuanto a la carne misma. A pesar de que el grano era más o menos amalgamado. Era bastante pastoso. Sí, era bien sabrosa. Así que era de las hamburguesas más jugosas de este capítulo. Así que muy bien. A estos tres chiquillos vayan a probar los tres locales. Porque vale muchísimo la pena.